Buen Palioto, abogado de la familia Echeverri. Enseguida vamos a hablar con usted, estamos con Fernando Iglesias, con todo el equipo de Miral, agradecemos profundamente que nos haya atendido. Yo primero quiero hacer una primera pregunta y después, si usted me espera unos minutitos, hablar con Fernando Iglesias, que está en el piso, y volver a usted. Lo acaba de acusar de narcotraficante, Juan Grabois. Yo no me imagino dónde tiene las evidencias y las pruebas, pero obviamente le tengo que preguntar por eso. Con mucho gusto, se lo voy a responder. Usted me dirá cuándo. Ahora mismo, por favor. No, a ver, Juan Grabois es en principio un niño rebelde, que además de ser un niño rebelde, miente, ofende, mancilla el honor. Mire Majul, yo tengo, simplemente para decirle que usted puede googlear y va a ver mi trayectoria con sus más y sus menos siendo presidente del Colegio de Abogados, fiscal de Investigaciones Administrativas de la provincia de Entre Ríos, quizá el abogado que más causas de corrupción, o por hechos de corrupción, he efectuado denuncias. Soy profesor universitario y este señor gratuitamente me vincula irresponsablemente al narcotráfico y a la dictadura militar cuando he sido, y por favor les pido que revise los registros, qué leyante en cuanta causa ha habido de gatillo fácil y qué leyante en los delitos de lesa humanidad contra los genocidas de la dictadura cívico-religioso-militar, dentro de cuya religiosidad había muchos que hoy son amigos del señor Grabois, por ejemplo. Entonces, yo creo que solo porque usted me lo pide y por respeto periodístico he hecho esta suerte de autorreferencialidad que no suelo hacer, pero que en nombre del honor y del de mi familia, sobre todo de mi esposa y de mis hijos, debo hacer. Pero, por supuesto que ya cuando la cuestión se tranquilice, cuando la espuma baje, yo voy a pensar, tengo casi decidido, querellar por calumnias e injurias a Grabois, porque no creo ser merecedor, y me parece que Grabois es un abogado virtual que no actúa como tal. Usted sabe, Luis, que a los abogados, sobre todo a los abogados penalistas, siempre se nos inculcó casi una máxima. Los abogados no somos lo que defendemos, ¿no es cierto?, de la misma condición. Quizás me emparenta al narcotráfico porque fui abogado, y me siento orgulloso de haber sido abogado del ex intendente de Paraná, Sergio Barisco, estamos en instancias del recurso casatorio, y seguramente por eso me vincula al narcotráfico. Pero bueno, tendrá que dar cuenta a la justicia, no solamente que me ha ofendido a mí, sino que ha ofendido a escribanos, ha ofendido a dignísimos y queridos colegas de la ciudad de Paraná, incluso que pertenecen al partido justicialista, como el doctor Julio Federic, que es el autor de nuestro nuevo código procesal penal en la provincia de Entre Ríos. Rubén, yo ahora voy a volver con usted enseguida para preguntarle sobre los detalles de la resolución de la jueza de hoy y la implicancia que tiene. Voy a ir de nuevo para que nos diga cómo terminó lo de Santa Elena, lo de Entre Ríos, lo de Casa Nueva, con el doctor Pagliotto. A ver, obviamente tiene un aspecto jurídico que le vamos a preguntar, después vamos a hablar con Silvia Martínez. Ahora una cuestión política muy importante. Hoy pasó algo que es importante en la Argentina. Hay una jueza, yo escuché los fundamentos del fallo, pero obviamente no los voy a analizar, que los analice Pagliotto, pero parecía una presentación bien analizada y algo pasó, hoy algo pasó en la Argentina. No sé si es Vicentín, no sé si es la 125 o la 250, como dice Jorge Lanata, que sería lo de esta disputa. ¿Qué fue lo que pasó jurídicamente y políticamente, doctor? Sí, a ver, nosotros planteamos en su oportunidad ante el juez Florek, que estaba subrogando al juez de garantía titular que restituyese el inmueble ilegítimamente usurpado. No entendió el planteo, no quiso, no pudo, pero lo cierto es que termina haciendo un pastiche impresentable de sentencia, casi como un abuelo que da buenos consejos diciendo que las partes de las familias con ciertas desavenencias tenían que hablar. Y bueno, termina recomendando en un pasaje, insisto, de su desopilante fallo, que se convoque a una suerte de agrimensor que podría ser el director de catástrofe de la provincia y lo dice con esta palabra para que ponga unos mojones, para que amojones, ponga unos palitos, entonces entre las familias se distribuye, entonces el grupo de niños rebeldes, que parece, yo creo que la Armada, hablando de Monicelli, mi soberanía de la iglesia, de la Armada Brancaleones, era más ordenada que este grupo de muchachos de centro estudiante, a ver, que ni siquiera, Luis, tenían nada que ver con la producción porque estaba lleno de Pili, Franci, Gust, eran chetos conozde que estaban ahí, una suerte de ensayo, de revolución involutiva, que ya yo tengo 60 años y los veo como mis hijos equivocados, pero bueno, sigo. Y bueno, finalmente esta desopilante, inentendible sentencia, como que se quiso sacar la cuestión de encima, no resolvió nada, incluso más, si no hubiera sido por los fiscales que actuaron muy bien, ¿saben lo que hizo? Está todo bien, la señora de Echeverri me dijo, mi doctor, que esa gente tenga alimentos, tenga bebida, está bien, ahora que no hagan, lo que le había permitido el juez que le acerquen elementos de trabajo para hacer una huerta familiar y como efectivamente dijo Fernando Iglesias, la hicieron, la hicieron, esto es una locura, debajo de un eucalipto, y estuvieron 15 días, alrededor de 100 personas, para haber hecho el tamaño de una pileta, 25, 30 metros y algunos 4 o 5 metros de ancho, es decir, un amarracho, una puesta en escena, un silencio de parte del gobierno nacional y un silencio del gobierno de la provincia, que son esos silencios que aparecen, digamos, como adhesiones soterradas o implícitas. Lo cierto es que la doctora María Castaño, la doctora Castaño, que es una jueza profesional, le digo, me ha dado 10 casos, cada 10 casos me da 8 por la cabeza, pero tengo que reconocer que es profesional, que tiene mucha personalidad, que tiene muy buena formación académica, y ha hecho una muy buena carrera judicial, puso las cosas en su lugar, y le puedo sintetizar, que hizo una sentencia, donde ella entiende, que lo que había que hacer, era cesar los esfuerzos del delito, hacer que la constitución, tenga vigilancia de la norma, y fundamentalmente, que se restablezca la paz social, eso es lo que se logró, Luis, hoy con esto. Pagliotto agradecido, espero que tome bien esta sugerencia, si mueve muy cerca la cabeza, muy cerca la computadora, nos mareamos todos, ¿sabes? Porque es como que acerca demasiado, pero es su vemencia, no es problema, no es problema. No, 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 soy vemente, bueno, le agradezco mucho, y le voy a contar cuando empiece la querella contra el niño rebelde. ¿Cómo, cómo? No le escuché. Le voy a contar después cuando introduzca la querella contra el niño rebelde, fundamentalmente, el niño que se creó en un colegio de los más caros de San Isidro, y que odia la niñez de niño rico que tuvo, y que no la sube. Muchísimas gracias, Pagliotto. Chao, gracias a usted, hasta luego, y prometo no mover más la cabeza. No, muy bien, buena onda igual, buena onda. Estoy un poco mareado igual, viste, porque se me movía la cabeza, estoy un poco... Che, perdón, Dolores Echever está detenida, pero en las próximas horas la van a liberar, ¿no? Sí, 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 por su audiencia judicial, finalmente, al no quererse ir por voluntad propia, fue detenido, la orden la dictó la jueza Castaño, y por supuesto, ahí tenés el video. Ahí la estaban deteniendo. Este es el momento, una detención formal. Porque en un momento había dicho, me saca muerta, y yo dije, uy, ojalá que no pase nada, ¿no? La segunda vez que lo dice porque ya había hecho otra toma y salió igual. La acompañan a la camioneta, nada más. Es un procedimiento, la acompañan. Fuerza, Dolo. Fuerza, Dolo. Complicado para la familia esto también, ¿no? Sí. Vamos a volar en la pasada. Vamos a volar en la pasada. No, a mí, yo me quiero detener un segundo porque no quiero dejar pasar esto. Para toda la familia. ¿Eh? Esto es complicado para toda la familia, no sé cómo anda al lado de ustedes. Pero yo no quiero dejar pasar esto porque los argumentos que utiliza Grabois, como por ejemplo, la cuestión de género es una enormidad y es banalizar todos los femicidios, los ataques de las mujeres en los últimos años. Así como en un momento el kirchnerismo utilizó los derechos humanos como fueros para congraciarse con la izquierda y con el progresismo, ahora están utilizando para cualquier cosa argumentos retorcidos como la violencia de género. Por favor, chicos, sean más responsables. Después de todo, son un poco loquitos, se hacen los vivos, pero son adultos, no sean tan irresponsables. Bueno, esperemos que liberen a Dolores y Chéveres y vamos a ver cómo sigue. Cuando volvamos le preguntamos a Silvina Martínez, seguimos con Fernando Iglesias y lo quiero escuchar de Martín Tetace, ¿hay un momento de calma en la economía o es la calma que preanuncia una tempestad? Los araldos...